Continuamos en Un Mundo Feliz con Mariano Ginás. Estábamos hablando del cine del siglo XXI. Y decías eso del teatro siempre viéndose como... No, bueno, las películas son eso, inmenso. Que esto, que el otro. Y bueno, esto se está reformulando, no ha ido cambiando. Bueno, no tanto. En un aspecto sí, en un aspecto no. Es interesante empezar a pensar qué es hacer cine. Cuánto del cine, cuánto de las cosas que pensamos cuando pensamos en el cine siguen existiendo y cuántas son meras cosas que quedaron en el pasado, digamos. O sea, la idea de... ¿Se puede hacer cine con un iPhone o no? Eso es una buena pregunta. Si uno hace una cosa con un iPhone solo, ¿eso es cine o no es cine? Bueno, es una pregunta que no está resuelta. Pero en principio es una pregunta que ahora se puede hacer. Porque antes no existían los iPhones. Bueno, si se puede, si se puede. Bueno, eso genera una... Es un colapso, ¿no? Es una noticia escandalosa. Si existe la posibilidad de construir... ¿Por qué? Porque se puede hacer cosas que antes no se podía hacer. Si el iPhone es una herramienta, para lo que decíamos antes, que tiene la capacidad de hacer cine, si tiene la inteligencia de poder hacer cine, sumada a la inteligencia del operador y de la parte humana, bueno, eso debería tener una... ¿Cómo decirlo? Una repercusión en la historia del cine. Es decir, nosotros estamos frente a una situación única en la cultura de la imagen desde que nació la fotografía. Es decir, hoy, todas las personas que caminan por la calle, que cada vez son más, en la pandemia y todo eso, van con una cámara de cine en el bolsillo. Es decir, todas las personas tienen la posibilidad de registrar imágenes. Eso no sucedió jamás. En algunos casos, esas cámaras son buenas. Es decir, no son solamente una especie, son cámaras que tienen una buena, no diría calidad de imagen, una manera de procesar la imagen que genera algo que puede ser interesante. Bueno, eso debería tener una repercusión en la manera en que se hacen las películas. Es decir, si no lo tiene, es que el cine ha dejado de existir. Es decir, debería poder empezar a pensarse a partir de esa enorme proliferación de aparatos, de dispositivos tomavistas, bueno, algo que modifique al cine. Porque si no, digo, más allá, hasta ahora, nuevamente, lo que se han hecho son estupideces, películas o propagandas filmadas como verticalmente, cosas que quieren imitar las tonterías de las redes sociales y todo eso. Es decir, nada que tenga como objetivo la belleza. Pero, ¿y si no? ¿Y si de alguna manera podemos empezar a utilizar eso con un criterio formal? Es decir, a partir de una conciencia de la forma. Bueno, tal vez sería interesante. Hubo un momento en el cual el cine cambió cuando las películas, cuando las cámaras dejaron de ser cosas que no entraban en esta habitación y que hacían falta tres técnicos para moverlas. Hacer algo que podía llevar una sola persona en una sola mano. Bueno, eso cambió el cine. Digamos, eso llevó a eso que sucedió a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezaron a desarrollar cámaras que tenían que poder estar en los campos de batalla. Bueno, esa idea, la proliferación de las cámaras cuando se empieza a filmar ficción con cámaras que eran para documental o para noticiero, bueno, eso cambió el cine. Eso acostumbró al espectador a un tipo de imagen que ya después cuando veía la fijeza de cuadro de las viejas Mitchell, que vos sabés que le obsesiona a Filippelli, bueno, ya no le gustaba tanto. Le gustaba más la idea de la cámara con una fijeza de cuadro menor, propia de una eclair. Filippelli decimos como a alguien que le gusta el cuadro fijo. Filippelli está obsesionado con la fijeza de cuadro de las viejas Mitchell, que cuando el sistema de grifa y contra grifa dejó de existir, la fijeza de cuadro ya nunca fue la misma. Bueno, cosas de obsesivo. No, no, pero tiene un punto, seguro que sí, es corroborable. Esa fijeza de cuadro ya no volvió a existir nunca más. Supongo que cuando uno ve la película, un vértigo, digamos, o el desprecio, que aparece, lo primero que se ve es la Mitchell, bueno, ahí hay un tipo de imagen que ya no se puede reproducir, salgo que una Alexa, que no tiene fijeza adecuada, pues no tiene ni grifa, ni contra grifa, ni película, ni nada, sino que imita, ya es otra cosa. Bueno, lo que quiero decir es, ese tipo de mecanismos técnicos, de grandes reformas técnicas, generan lenguaje en general. Bueno, todavía, era un poco lo que decíamos de los, ¿cómo se dice? De los, ¿cómo se dice? Los que vuelan los drones. Los drones todavía no generaron lenguaje. Los drones ahora son como una especie de firulete, que tienen los que se pueden comprar un drone, es como una especie de cosa que no tiene que ver con el cine todavía. Tal vez en algún momento lo tengan y generen un tipo de lenguaje. Bueno, la duda es si los teléfonos celulares, yo decía el iPhone, pero hubo otras marcas, no, 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 no era, sería buenísimo que por esta PNT, Apple me actualizara, aunque sea que me regalara los cablecitos esos que hacen falta para, bueno, si a partir de eso se puede hacer cine. Si eso es algo que va a implicar el cine. Es decir, si el cine puede pasar a ser una actividad parecida a la literatura, en términos de lo que hay que hacer. Es decir, si una persona puede hacer una película sola, o algo que se llame película, sola en su casa. Todavía no pasó, y no pasó existiendo las cámaras reflex utilizadas para filmar. O sea, la tecnología digital no lo propició, desde la revolución de finales de los 90, principios del 2000. O sea, todo tendió a ser peores cineastas, no mejores. La posibilidad de repetir 200 veces algo, digo, empezó a haber un desprecio por la puesta en escena, incluso a niveles industriales. Bueno, pero eso es otra cosa, ahí está. Pero yo veo puesta en escena y decís, esto está filmado 360 en muchísimas películas y series de televisión, o sea, no hay decisionismo de ningún tipo, no ves planteo, ¿entendés? Decisionismo es una secta que no conocía, pero bueno, sí, sí, sí. No hay decisiones propias del decisionismo. Sí. Es verdad. Bueno, lo que quiero decir es, ahí lo que simplemente sucedió, como decíamos antes con los supermercados, es que los esquemas industriales se mantuvieron sin cambiar, simplemente cambiaron de aparato tomavistas. Pero es decir, los traveling se hicieron con las mismas vías, simplemente la cámara era más quinta. Sí, exacto. Bueno, en algún momento dejaron de hacer traveling y se dieron cuenta. Es largo. La cámara era más chiquita, venían caminando, sí, o caminaban, y entonces se movía todo. Bueno, un poco de lenguaje generó, es un lenguaje que a uno no le gusta, pero generó cierto lenguaje, o falta de lenguaje licuado. Digo, cuando vos ves que en la publicidad los tipos ponen la cámara sobre una pelotita y entonces empiezan a moverse así, uno dice, ¿pero por qué se mueve? No, para que parezca que está en mano. Pero no tiene que parecer que está en mano, al revés, cuando uno hace cámara en mano, lo que quiere es que no parezca que está en mano. ¿No es cierto? Uno quiere que se... Uno filma en mano porque no puede tener un trípode. Si pudiera tener un trípode, lo lógico sería... Bueno, no, se hace al revés, como simular la... La imperfección. La imperfección, simular la desprolijidad. Bueno, eso es cierto. Eso fue el cine de los primeros 20 años. Bueno, tal vez el iPhone genere su propio lenguaje, de alguna forma. A mí me interesa. O sea, yo este año estuve filmando con teléfono celular un montón de cosas y no me pareció escandaloso el resultado. O sea, me pareció que se podía... Era posible hacer cosas que antes yo no había hecho y que me parecía interesante. ¿Pruebas? Sí, bueno, todo, son pruebas. No, ya sé, pero digo, empezaste a ver qué pasaba con eso. Sí, 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 sí. El iPhone tiene una cosa que es muy linda, por ejemplo, que es que el plano y el contraplano se hacen apretando un solo botón. ¿Vos estás ahí? ¿Tenés el plano y el contraplano? Bueno, por supuesto. Antes no era así. Antes uno podía pensar que el plano y el contraplano no eran necesariamente lo mismo. Desde luego, el peligro sería que el plano y el contraplano se volvieran una cosa literal. Es decir, exactamente, si yo hago así, apreté un botón, el contraplano tiene que ser lo que se ve. Nunca fue así en el cine. No, desde ya. Uno muestra a una persona que mira y la descarga puede ser cualquier otra. Pero en caso de que uno quiera hacer otra cosa, que uno quiera efectivamente filmar lo que uno mira y lo que está mirando de manera literal, podríamos decir documental, bueno, es una comodidad. Yo hubo veces que lo hice, que filmaba, digo, por ejemplo, para narrar un trayecto en una calle y que sea, y que uno entienda que es efectivamente ese trayecto que es la calle que se está narrando es bastante útil, por ejemplo. Pero bueno, no aburramos a los espectadores con cuestiones de cine. me parece interesante. ¿Y el guión no se ve reformulado? ¿La idea, la estructura, la docencia, qué es un guión? Yo todavía nunca escribí guiones para iPhone. No, bueno, pero lo que quiero decir es seguramente todo esto también lo tenga que reformular. Digo, porque los guiones o la concepción que hay de guión o la teoría que hay del guión o el lugar y espacio que hay del guión en este mundo o en esta propuesta de convertir en escritores a los cineastas, gente que puede estar sola y hacer una obra y empezar a pensarle, el guión también se vuelve otra cosa. Muy interesante lo que decís, exactamente. Es decir, ¿para qué existe el guión? ¿Por qué existe el guión? Bueno, uno podría decir que el guión existe porque tradicionalmente filmar siempre fue más difícil que escribir en términos de producción. Es decir, había que escribir primero para saber qué es lo que uno tenía que filmar y entonces después, una vez que eso ya estaba más o menos aprobado, que uno ya sabía lo que tenía que escribir, lo que tenía que filmar, con eso escrito, iba y filmaba. Bueno, ahora es al revés. Ahora es más fácil filmar que escribir a partir de eso. Es decir, no sería lógico escribir antes de una cosa porque las películas podrían, algo que muchos pensamos desde siempre, que es que las películas tendrían que surgir de la imagen y no al revés, no de la palabra que suscita una imagen, que es lo que hacen las malas películas. Las malas películas son esas en las cuales uno ve una traducción, ¿no es cierto? Uno ve el guión escrito y después entonces que fueron y filmaron ese guión, que fueron y tradujeron palabras. Bueno, eso es una película que en general es una película que no encontró nada, que no nació en el momento de la filmación, sino que había nacido de antes y entonces después fueron unos directores y unos actores dijeron las líneas. La diferencia entre una película que está viva y una película que nace muerta es que la película que está viva encuentra una especie de vitalidad, podríamos decir, diferente en el momento en el cual se firma, ¿verdad? Ahí en el contacto entre la idea y la realidad, entre la mirada y lo real, aparece el cine. Bueno, no hay motivo por el cual a partir de que la imagen se vuelve algo inmediato, no exista la posibilidad de pensar a partir de la imagen, que es una larga idea de los cineastas, ¿verdad? Poder pensar a partir de la imagen, poder pensar a partir de la imagen narrada y después a partir de ahí generar. Bueno, el gran problema es la inmediatez. ¿Por qué? Porque el problema es cómo lograr que las imágenes hechas con un teléfono tengan el peso que tenían las imágenes hechas con las cámaras. Bueno, ahí es donde aparece el cine. Ahí es donde el cine es capaz con su saber de 120 años, 125 años, de organizar esas imágenes que todo el mundo está haciendo para lograr algo que sea más allá que el registro. Ahí es donde aparecen los saberes del cine. El cine es el que sabe convertir esas imágenes en otra cosa que meros videítos de alguien que se cae de una silla o que el perro lo muerde. Eso que hace todo el mundo, el cine es el que sabe construirlo, si se me permite la palabra, en la radio en algo poético, en una materia poética. Y no es algo esotérico mediante la forma, mediante las ideas formales del cine. Es decir, mediante la noción de encuadre, mediante la noción de profundidad, mediante la noción de puesta en escena, mediante la idea de movimiento o no de cámara, el plano. Si uno le adosa a esa idea de, digamos, a ese pequeño aparato, la noción de plano, bueno, hay que aprovechar. No es lo que hace nadie. Alguien se cae en el subte y entonces aparece todo el mundo a filmarlo. Bueno, no están haciendo planos. Habría que ver qué pasa si uno trata de hacer planos, de pensar en planos. Eso es ser un cineasta. Bueno, el cine tiene todavía para enseñar eso. Vamos a ver qué sucede. Pero el cine es eso. No, un nuevo modelo de producción. No, una manera de pensar de dónde. El cine sigue siendo una forma de pensar la imagen del movimiento a partir de distintas unidades que son planos, que tienen sus relaciones con los otros. Eso es el cine. Yo creo que va a merecer sobrevivir. Esperemos. Lo haremos mientras nos dejen. O sea que la docencia en general, más allá de hablar de los planos, la docencia, actividad que supongo que también estás ejerciendo de modo... Siempre, siempre. Perfecto. También merece repensarse en ese sentido. Yo creo que... Sí, repensarse más o menos también. Uno sigue hablando, uno tiene que insistir en esto. ¿Por qué? Porque hay más imágenes que antes y menos planos que nunca. Bueno, lo que quiero decir es que toda inflación es devaluación. Entonces, esto que señalás de la posibilidad... Monumento de Conquista es un monumento de barbaco. Exactamente. Entonces, digo, hay algo desbordado de la imagen y que casi uno diría que el ejercicio ideal sería poner a todo un curso a filmar un árbol moviéndose por el viento y ya solo en esa mirada o en las elecciones que hay uno podría decir bueno, acá hay una mirada de cine y acá no. Bueno, es un poco con Laura Spinner que damos clases en la facultad. No sé si el árbol moviéndose por el viento pero hacemos eso. Por ahí cosas un poquito más complejas que el árbol de bicicletas de una cuadra. Si filmás una carrera de bicicletas de una cuadra bien y se entiende quién ganó y cómo fue el recorrido te digo que... Bueno, bueno, bueno. Sí, eso es nuestro trabajo pero oigo, estamos hablando de la revista de cine no del curso de Dirección 3 de la clase de Dirección 3 Ginás Pina. ¿Qué otras notas hay para hablar un poco de la revista de cine? ¿Qué otros títulos? ¿Qué otras notas? ¿Qué otros ensayos hay? Bueno, hay una gran discusión sobre lo documental. Lo documental. Sí, 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 sí. Que es... Bueno, es un poco hablar de lo mismo pero de eso de pensar bueno, ¿qué es lo documental? ¿Qué no es lo documental? O sea, Filippelli, por ejemplo, está obsesionado con la idea de que lo documental no existe. Esa es su obsesión. Lo documental no existe. No hay tal cosa como lo documental. Está el cine. Es el cine, no lo documental. Hay películas. Hay películas en las cuales hay mayor o menor control sobre lo que se llama el referente, es decir, sobre lo que está delante de la cámara y hay veces que no. Pero la idea de pensar, bueno, él está obsesionado con eso. Como todos estamos menos obsesionados, hay toda una larguísima discusión que ya se convirtieron casi en una especie de tradición de la revista que es que termina con una larga discusión entre nosotros. De mejores términos, digamos, los momentos agresivos se sacan y se pone en marcha una discusión que es interesante. Los teóricos del documental coincidirían con Filippelli igualmente porque creo que creen lo mismo a grandes rasgos. Hay muy pocos militantes de lo documental dentro de los más grandes referentes o pensadores del documental. Está bien. Filippelli se enoja mucho. Hay una nota, se ve que es un tipo que hace un libro, no sé quién es, que hace como muchas categorías del documental, documental de observación, por ejemplo. El documental de observación que uno diría, bueno, en ese sentido Filippelli tiene razón, ¿qué es un documental de observación? Es decir, ¿qué es? ¿Por qué no toda película es un documental de observación? Es decir, ¿qué hay películas que no observan? Bueno, posiblemente uno podría decir sí, efectivamente, hay películas que no observan. Pero digo, ¿qué son como o documental de situación? Hay como una especie de taxonomía que en general está inventada por gente que tiene que buscarse la vida, ¿no es cierto? que tiene que decir, bueno, yo doy cursos sobre el documental, etc. Al mismo tiempo uno podría pensar que sí hay particularidades de la imagen documental en relación con la imagen de lo que se llama ficción. Es decir, por ejemplo, la idea del... Supongo que... Pero bueno, a eso hay que leer la revista. Yo tengo mi punto de vista y voy a decir lo que a mí me parece. ¿Qué otra cosa hay también? ¿Qué otros artículos recordás? Hay varios... Bueno, está todo el gran dossier de la... Está todo el dossier del Hollywood hoy. Después hay un artículo sobre este... Un artículo de Rodrigo Moreno que casi talibán en su sesentismo sobre Milos Yangtzo. No, no. Bueno, mirá, uno que ni vos conocés. No, no voy a... Sobre el gran cineasta húngaro Milos Yangtzo. No sé pronunciar el húngaro, supongo que es la J. Bueno, en donde Moreno reivindica para Yangtzo la... el lugar de los grandes. Digamos, tiene que ser... Digamos, merece ser considerado uno de los grandes. ¿Son los grandes? Bueno, ya se sabe. Sí, sí. Quiero decir, la gente fácilmente diría Fellini, Bergman, hay que mencionar. No, no, esos son los de Hollywood. No, no, los grandes. Osu. Los grandes, claro. Osu, Mizoguchi, Satyajit Rai, bueno, toda esa especie de gran seleccionado. Bueno, Yangtzo merece, según Rodrigo Moreno, estar en... Se llama así, se llama Yangtzo en el Panteón. Ah, bien. Buenos días, me gustaría que esta charla no termine más, dice alguien. Pregunta de exigencia para Mariano. Nos saquen una nueva tirada del número uno que está agotado y varios lo andamos buscando. No está ni en libros filmes. Se puso en discusión sobre si reeditar el número uno y se llegó y ganar, ganamos les que optábamos por no. Por no. Ah, bien. Seba y Mariano, qué charla... Pero es lindo, es lindo que haya cosas que no hay. Sí, en este mundo que tiene todo a mano. Es lindo que haya cosas que no hay. Imaginemos que ustedes están empezando a estudiar cine hoy. ¿Qué camino tomarían? ¿Qué camino tomarías, Mariano, si empezás a estudiar cine hoy? Bueno, hoy es complicado porque se está terminando el año que viene, digamos. Desde ya. Pero me pones en un compromiso, viejo, porque yo doy clases en una facultad. Se está refiriendo, yo creo que no a dónde ir a estudiar, sino estudiar, hacer, seguir qué. Bueno, estudiar. Anda a estudiar. Perfecto. ¿cómo? Anda a estudiar. No, ¿qué tenés que hacer? Número uno, amigo. A ver. Amigo, es ver una película por día como mínimo. ¿Cómo mínimo? Una película por día como mínimo, pero no cualquier película, películas anteriores a 1980. Ahora, digamos, te desconectás de Netflix, digamos, suspendes el abono de Netflix. Fuerte. cerrás el Instagram, cerrás el... El monje, le estás pidiendo que sea un monje. No sé qué. TikTok. eso. Cerrás con las cosas que no sé que existen, pero sin duda existen. Cerrás todo. Exacto. Dejás de, digamos, suspendes el Spotify del trap y de todo eso y ves películas anteriores a 1970. ¿Entendés? Te morfás todo Rossellini, te morfás todo Howard Hawks, te morfás todo Hitchcock, desde luego, te morfás todo Visconti, que te puede gustar más o menos, te morfás todo Kurosawa. Después ya, una vez que ya te morfaste todo eso, podés empezar a ver un poco, en algún momento vas a ver Goddard, en algún momento... Y ahí ves películas, viejo, te empezás a ver cine, a entender la historia del cine, te relacionás con la historia del cine y dejas de perder el tiempo con esas cosas que están ahí para perder el tiempo, cosa que a veces es muy bonito, pero si querés hacer cine, tenés que conocer el cine y conocer el cine es cada vez más difícil porque, no, bueno, no es trabajar, es sentarte y ver películas. No, ya sé, no, bueno, pero hoy es un... Que le queda al estibador, el blues, le queda el blues. Es el ejemplo de siempre, andá a cagar bolsas al puerto. Bueno, claro, pero es que es así. Mi abuela, me decía eso. Bueno, sí. Hola, preguntale a Mariano por música que estuvo escuchando en esta cuarentena. Esto no sé si alguien tiene datos, pero preguntan eso. Música que estuve escuchando en la cuarentena. Lo que pasa es que me pasó una cosa muy fea que es que mi hijo me rompió el tocadiscos de la siguiente manera. A ver. Insistía con un CD de una cosa que se llama Pin Pau, bueno, una cosa, son amigos de gente amiga, pero un CD de Pin Pau, que no sé desde cuándo. Y entonces lo puso en el tocadiscos, ¿entendés? Y puso la púa sonriendo. No estuvo tan mal lo que pensó a favor de él. ¿Cómo no estuvo tan mal? Me destruyó y entonces escuchaba. No, eso sí, pero está bien el razonamiento que hizo. Bueno, está bien, pero el razonamiento sí. Bueno, el razonamiento estuvo correcto porque él no te vio todo lo que no es el razonamiento estuvo mal. ¿Cuántas veces te vio poner un CD para que él entienda que los CDs van en otro dispositivo? Claro, claro. Te voy a haber visto escasas veces. Entonces me rompió. Pero antes de eso, qué sé yo, antes de eso escuchaba bastantes discos. ¿Con qué estabas? Bueno, se ve en la pequeña película que hice que está ahí que se llama Lejano Interior. Macarny 2. Se ve que hay un... Está Macarny 2, sí, después. No sé, la música de siempre. Uno cuando es viejo ya escucha siempre la misma música. No tiene mucho interés en escuchar la música. Uno escucha siempre... Yo escucho siempre Pibe en Aspen. Pibe como en Aspen, decís. No, pero no Aspen. No, no lo hablo en términos estéticos, sino esa idea de que son un pelotón de canciones que se van repitiendo, más o menos. Te puedo decir lo que escuchaba cuando venía para acá. A ver. Estaba escuchando Fille du Kilimanjaro de Miles Davis. Ah, qué lindo. Sí, sí. Eso escuchaba en el auto ahora, pero después yo escucho mucho, no sé, nada en especial. No es que estaba en una. Soy muy variado. Nunca fuiste muy fan de nadie en ese sentido, musicalmente. No, sí. Ah, sí. ¿Seguiste a quién? Sí, sí. Bueno, yo tengo muchos gustos de rock. A mí me gustan, digamos, entre las muchas músicas que me gustan, no, muy fan. A ver. Y me gustaba mucho el rock. Es muy amplio el rock, pero digo, a unos intérpretes, a una banda. Me gustó, sí, bueno, es famoso que con un grupo de amigos nos gusta mucho Peter Hamill, que somos fanáticos de Peter Hamill. Después te diría, bueno, digamos, mi educación musical en el rock viene por el lado de Sumo. Bien. La primera banda de la cual yo fui fanático fue Sumo. Y entonces, y lo redondito de Ricotta. ¿Llegaste a ver en vivo a Sumo o no? No, no, pero por cinco años. Ahí. Yo era muy chico, cuando Lucas se murió, yo tenía 12 años. Claro, sí, sí. Entonces, era muy chiquito para ir a Sumo. Pues si bien iba, bueno, Sumo. Y, este, y entonces la música rock que a mí me gusta viene por ese lado, digamos, viene por el gusto de Sumo. Lou Reed, Bowie, Marley, no tanto Joy Division, me gusta, pero no me vuelve loco. No, no, te diría que mis gustos fuertes son, ahora veo que a todo el mundo le gusta Bowie, por ejemplo. Y yo no sé si les gusta tanto, porque es difícil que te guste tanto Bowie. Viste, veo gente que, Bowie es como un ícono, se convirtió en un ícono. En los 80 no era, de hecho, nada feliz que te guste Bowie. Claro, bueno. Fue canonizado en los 90 casi, te diría, a mediados de los 90. No, ahora, pero veo gente con la remera de Bowie, uno dice, bueno, no, y Agustín, que es muy, muy obsesivo con eso, de pronto ve gente con la remera de Aladdin Zane, y entonces dice, se cumplió un aniversario de Aladdin Zane. Eh, qué bueno, Aladdin Zane. Era de los más flojos. Aladdin Zane, sí. ¿Vos estás loco? Aladdin Zane. Hermano, ¿cómo vas a hacer los más locos Aladdin Zane? Aladdin Zane, al lado de Hanky Dory. Por favor, no digas macanas, Aladdin Zane es extraordinario, casi te diría de principio a fin. Tiene un par de rock and rollitos que no son muy buenos. Sufra Gay City está en Aladdin Zane, no me acuerdo ahora, para que lo voy a ver la lista de temas que tiene. Sufra Gay City creo que está en, 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 en Ziggy Stardust, eh, The Race and Fall of Ziggy Stardust. No, Aladdin Zane, The Gene Genie, creo que tiene Aladdin Zane. Aladdin Zane tiene una, una sucesión prácticamente perfecta, digamos. No es más la tapa que otra cosa Aladdin Zane. no, no, por favor, tiene de los temas más, más hermosos que son. Watch the Man, Aladdin Zane, Driving in Saturday, Panic in Detroit, Panic in Detroit es lo más. Driving in Saturday también. Y Panic in Detroit también. Es una especie de canción que parece de Eddie Cochran, ¿viste? Con una especie de arpejo de tan, 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 chancho, tú, tú, bambú, es fantástico. Cracky Doctor, Time es flojito, Time es una, es una de las baladas más lindas de David Bowie. Let's Spend the Night Together. No me interesa, pero The Pretty Star, The Pretty Star, es una canción de una hermosura. No, Aladdin Zane es uno de los, tres mejores discos de Bowie. Olvidate. Me estás exagerando. No, no, no. Te gusta más que Scary Monsters Aladdin Zane. Sí. Bueno, que Hanky Dory. No, no, Hanky Dory, qué sé yo. Keroos. Sí, sí, perfecto. Un gran fan de Aladdin Zane. Sí, Aladdin Zane, sí. Bueno, gente usa la cosa y de pronto dice, qué lindo, Aladdin Zane, ¿te gusta la Aladdin Zane? No sé. Ah, no, no, no lo he escuchado. Bueno, porque tiene una tapa muy pregnante, o sea, se ha utilizado mucho el dibujo ese. antes, cuando uno era chico, acordate, bueno, por lo tanto pasamos a hablar de rock, los de revistas de cine se van a estar queriendo matar. No, pero sí, ya dijimos, que escriban, si falta que hayamos dicho algo, después recordamos. Ya dijimos, pero yo vengo acá como embajador de revistas de cine, no como fan, como público de Parque Rivadavia, digamos. Bueno, este es el momento, el segmento Parque Rivadavia dentro de la charla. Bueno, no, Bowie tiene ese momento, este, de los, de los cuatro o cinco discos, este, a principios de los años 70, que es inmejorable, a mí me parece inmejorable. Yo ahí, me gusta más que la parte con Brian Eno, más que la parte hitera con The Modern Love, todo eso, esos discos, de Siggy, bueno, Space Oddity tiene todavía una cosa un poquito medio sinfonicota, que me cansa un poco, y The Man Who Sold the World también, aunque tienen canciones extraordinarias. Aladdin Sane, Hanky Dory, Siggy Stardust, y podríamos meter incluso Diamond Dogs, son una sucesión, pero impresionante. Después está el disco de cover, más o menos. Pero es impresionante, esa sucesión, te diría, única en la historia del rock, para mí. Perfecto. No, no, única en la historia del rock, cualquier cosa. ¿Y todo lo que sea, este, tango y eso? Bueno, eso sí, claro, 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 pero queda medio bajón, porque una vez que uno está hablando de rock, uno va a hablar de tango, ¿qué te voy a decir? La revista de cine es muy tanguera, Filippelli es un, Filippelli es una especie de, debe ser la persona que más sabe de tango, con mejor gusto, en el tango. ¿Qué le gusta? Paladar negro del tango, Paladar negro del tango. ¿Pero qué le gusta? Te diría que le gustan las orquestas de los años 40 y 50, eso, en eso, de eso sabe más que nada. Troilo. Sobre todo Troilo, Troilo, Caló, Francini Pontier, eso es lo que más le gusta a Filippelli, a nosotros también. Filippelli es quien me hizo conocer, a mí, al mejor cantor de tangos, al mejor cantor de tangos de la historia. ¿Quién es? Que es Raúl Verón. Raúl Verón es el mejor cantor de tangos de todos los tiempos, y eso es una cosa de Filippelli. No, Filippelli, paladar negro con el tema del tango. Sí, 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 a mí me gusta mucho la música, por eso te digo. Tenía un, perdón, tenía un apodo, la fiera Verón, el tigre Verón. No conozco, es la brujita, vos te estás conozco en la brujita Verón. por favor. no, que yo sepa no, Raúl Verón. Sí, Raúl Verón, creo que tenía un apetito fijo. creo que no. Y después tu abuelo, bueno. No, claro, el primo de mi abuelo. Tu abuelo, Julio, tus abuelos, Julio y Francisco de Caro, también, bueno, eso a mí me gusta mucho, Filippelli no le da tanta hora, pero digamos, la década del 20 y todo eso, tengo mucho. Pero bueno, el tango me parece medio que tira para abajo, como se decía hace 10 años. ¿En serio? No, 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 supongo. Bueno, es famoso, me tira para abajo. Ahora se dice me la seca, o tampoco se dice. me la seca, Mica que joven puede, creo, Mica me la seca, se sigue diciendo, ¿no? ya no, es de viejo. Para mí es viejo. Somos viejos queriendo ver cómo dicen los chicos. Yo me doy cuenta, claro, como el inclusivo, yo si fuera un pendejo, un pendeje, ver a los viejos hablando en inclusivo, me parecería tan pateo. Sería lo menos. Sería lo menos. Oh, cuando los viejos hablando en inclusivo, diciendo, no, no sé qué, por Dios, dale viejo, ¿qué te haces hermano? Dale, andá, andá. Quedamos como que queremos acercarnos de alguna manera, y puede ser buena gente. Ah, hacete cargo, hacete cargo, querido, ya está, hacete cargo de tu patriarcado, no me vengan con... De tu mundo de mierda. hacete cargo, querido, yo por eso te digo, a mí me parece que cuando ves a los hobbies que están ahí, a les hobbies que están haciendo... Les viejes. Haciendo y diciendo, bueno, porque nosotros, equivocándose, dale hermano, Señor, por favor. Vaya, vaya a darle que comer a Les Palomes. Última película nueva que te gustó. ¿Eh? Bueno, nueva puede ser cuatro o cinco años, no es necesario nueva, nueva, pero que nueva, contemporánea. Nueva, bueno, el otro día había Dio Langa, Adiós al lenguaje de Godard, pero la vi en 2D. Ah, este, que ya no... Tiene varios años. Sí, no, bueno, podemos decir fácilmente la de Tarantino. La de Tarantino. Sí, claro. A mí me parece la mejor de Tarantino, muy probablemente. ¿Qué fue lo que te gustó de esa película? Bueno, que es una película, es una película, este, que, donde, en la que estoy de acuerdo con todo. Me parece una película, es muy interesante esa película, porque hay una nota también en revista de cine, para relinquear siempre en revista de cine, donde habla de eso, donde habla precisamente de Sergio Wolf, habla de eso. Y lo interesante es que es la película donde Tarantino, muestra una ética. Es decir, es la película en donde él pone de manifiesto su moral, podríamos decir, ¿no? A mí me parece que corrige algo que a mí me había parecido una estupidez, que había hecho, yo lo admiro mucho a Tarantino, me gusta mucho, y hay una película que no me gusta, que es Bastardo sin Gloria, y para mí es una película que le salió mal, y donde se quiso hacer el vivo, y no... Porque, ¿qué no te gusta Bastardo sin Gloria? No, no me gusta mucho la película en sí, digamos, o sea, no me parece que debería haber sido, me parece corta, que está todo más o menos resuelto a los ponchazos, que no, nada tiene demasiado desarrollo, que era una película que tenía que haber sido como La Flor, que duraba 14 horas, por el tipo de universo que propone, es enorme, hay un montón de... Bueno, y después, el chiste final de la... de la muerte, digamos, de cambiar la historia, está hecho, me parece de una manera... como una vivada, y en cambio, ahora, en esta nueva película, esa especie de juego de la ficción por encima de la historia, es brillante, ahí vos te das cuenta de para qué servía, es decir, hacer que uno mata a Hitler con un montón de cosas, no pasa nada, en cambio, el gesto que hace con... Con Sharon Tate. Con Sharon Tate, bueno, sí, es interesante, pero sí, de alguna manera, genera esa... ese elemento mágico y fantástico que logra, lo hace de manera más sutil, no, me parece... Digo, yo siento que Tarantino, ayer hablaba con Nacho Mayorenz, un amigo, y decía, es alguien que sabe firmar muy bien lo que conoce, ¿no? Sabe firmar bien lo que conoce, es alguien, bueno, como todos, en algún punto, todos los cineastas, y con la de los nazis, para mí se metió con cosas que no conocía, quiso hacer juegos glubichianos, con pubs, entonces se metió como una especie de cosas un poquito más... Y aquí habla verdaderamente desde el corazón, y hace una defensa de Hollywood que es... que para mí es extremadamente lúcida, es extremadamente lúcida, y hace una especie de... y mantiene una discusión con sus enemigos, que me parece que son la comunidad políticamente correcta, es decir, las personas enemigas del cine, las personas que creen... los moralistas, y las moralistas, que opinan a partir de coordenadas que no son las de él, digamos, que son coordenadas más bien rígidas, coordenadas de cancelación, coordenadas de impugnación moral, bueno, todo un tipo de pensamiento que hay, mezclado con cosas válidas, eso también hay que decirlo, por eso es tan difícil mantener esa discusión, porque están mezclados con... Propio de cualquier fascismo, nunca, siempre tiene alguna idea válida, porque si no se lo vendes a nadie. yo estoy... No, no digo fascismo, es como una especie de tendencia que está entremezclada con... Por ejemplo, la discusión de género, que es una discusión absolutamente... Válida. ...central, bueno, no, no, no válida, central, en el medio se cuela como una especie de tendencia, como punitivista, bueno, ya todo el mundo lo sabe, claro. Sobre todo las feministas son las que más saben. Sí. Bueno, la discusión que él mantiene en ese terreno, y la manera en que lo hace, en principio a partir de una película, pero digamos, la manera en que él defiende determinadas cosas, y califica las otras, y opina sobre las otras, me parece muy inteligente, muy muy inteligente, una especie de película que de alguna manera podría resumir Hollywood, podría ser como el renacer... Reboot. ¿Eh? Sí. Reboot de Hollywood. sí, salvo que yo no conozco Hollywood, no sé cómo es, pero digo, hay una idea ahí de una especie de pensamiento, nuevamente, algo que dice que Hollywood es como una ciudad que piensa en algún punto, ¿no? O era en algún punto. Un organismo vivo. Sí, una ciudad que piensa. Bueno, eso lo dijo Sandrars cuando fue a Hollywood en la década del 30, Sandrars, si no me equivoco, es la persona que piensa la... que inventa la expresión la meca del cine. Y a lo que se refiere con la meca, digamos, uno dice la meca del cine y ya no piensa. Bueno, a alguien alguna vez se le ocurrió esa idea, la meca, decir un lugar a donde va todo el mundo a peregrinar. Bueno, hay algo de esa noción, digamos, de la ciudad, una ciudad que piensa, una ciudad de la cual surge una visión del mundo, etcétera, que bueno, es bastante fascinante. Yo diría que para, este, completar esa visión, para pensar eso, no hay mejor manera que comprar la revista de cine y leerla. Lo que yo digo, bueno, lo que yo le voy a decir a toda la audiencia, es que mañana, a los que quieran ver, estar en la presentación de la revista, va, la revista va a salir a un precio muy bajo. O sea, hay como, claro, la promoción. Claro, el que compre la revista en el momento la va a tener con un descuento soberano. Entonces, recomendamos a todos quienes hayan estado interesados por esto, que vean la presentación y compren la revista en el momento, porque ahí sí el descuento es a precio vil, al costo. 10 del 10, 18 horas en vivo a través de Apache Club Cine, en Instagram, canal de YouTube Apache Club, participan Fernando Ganzo Batrizarlo, David Oviña, Rafael Filippelli, Mariano, muchas gracias por haber venido a esta charla. A vos, mi viejo. Creo que quedaste agotado, ¿no? La verdad me siento un poco culpable porque... Pero bueno, 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 es que la... Te he exprimido. Todavía no arreglamos la guita. Ah, hay que hablar de la guita. Vamos a hablar de la guita. Bueno, para el único que ganó fue Juan Manuel, la revista. Sí, tu fan, el fan. Está bien, pero ese fan y nadie más después, no, no, nadie más concursó. No, pero ¿qué? ¿Hay más revistas para regalar? No, hasta hicimos una. Por eso, perfecto, sí, tienen que comprarla. Gracias por haber venido, María Noé. Te doy tiempo para que vayas a... Y dejes en la recepción las revistas, este... Para que vayas a... Ahora lo tengo que hacer, no. Y bueno, no tenés que dejarlas para que se le hemos salganado. Bueno, pero después, ahora voy a tener que ir a sacar el auto del garage. Sí, perfecto, tenés unos minutos, no tenés que hacerlo en vivo. Gracias por haber venido. ¿Quieres mandar un saludo o algo? Un saludo a todos los que no me conocen. Perfecto.